No como mis periodistas de Telemadrid, que siempre reciben información de las mejores fuentes. ¿Qué fuentes son esas? Eso no se puede desvelar, pero vamos, que yo soy su fuente básicamente. Y como te digo, vosotros no habéis puesto la foto de los dos mayores instigadores de esta página web contra Azmar, que son estos dos. Marianico el Corto y Gallardón el Niño Llorón. Vamos a ver, pero eso es un fotomontaje, es que es un fotomontaje suyo para dejar mal a sus rivales en el partido, hombre. Y tú lo que eres es un pedazo de gilip... Venga, de verdad, es que, por favor. Bueno, un pedazo de gilguero de mis amores, cariño. Pero es que no es verdad, no es verdad, iba a llamarme gilipollas. Oye, si no puedo decir yo palabrotas, tú tampoco, hijoputa. Está bien, adiós, esperanza, adiós, adiós. Adiós, atontado. Y después de la interrupción, hablamos de la nevada del lunes en Barcelona, porque sigue trayendo polémica. Eso lo sabe el alcalde de Barcelona, Jordi Areu, que fue saludado muy cariñosamente por una ciudadana algo molesta con su gestión. Se lo había avisado y al final le ha pegado el bofetón por besarla. El alcalde de Barcelona, Jordi Areu, y esta señora discutían por unas molestias vecinales y ya ven cómo ha terminado esta conversación. Hay quien afirma que se trata de una agresión intolerable, hay quien afirma que es reacción lógica. Nosotros simplemente afirmamos... Joder, qué hostio. Bueno, aunque sorprendente la reacción de Jordi Areu, porque cuando le hacen el tas en toda la boca, él incluso le da un beso a la señora. De hecho, la única que realmente se sorprende de la situación es esta otra señora, que vamos a ver ahora, que se queda con esa cara de carpa de río. Fijaos, ahí está. Si abre más la boca, si llega a abrir más la boca, puede aparcar una furgoneta dentro. Bueno, nosotros queríamos conocer la opinión del alcalde de Barcelona y ya que hay llave, nos hemos dicho, pues que se venga para acá. Jordi Areu, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Indignado, cabreado... No, no, en absoluto. De hecho, yo animo a todo ciudadano de Barcelona que quiera rearme un bofetón, que lo haga, que lo haga. Pero no así, o abuela, no, no. Fuerte, así, que suene. Tenga cuidado, hombre, que se va a desgraciar. No, tranquilo, no pasa nada. De hecho, esto forma parte de una campaña llamada Hostia a tu alcalde. Todo ciudadano cabreado con nuestra gestión puede expresar su descontento con un guantazo. Bueno, oiga, que mi calle está sucia. Pues toma. Oiga, no va a ganar usted para dentistas. Da igual. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse. Exprésese usted, joven. ¿Yo? Sí, usted. Pero... No, sin miedo, sin miedo. No, pero... No, eh. Venga, le doy a ser entonces. Venga. Venga. Vaya por Dios, eh. Oye, gusta, eh. Gusta, gusta. La funda nuevecita a tomar por culo. Bueno. Venga, no pasa nada. Un besito, un besito. Venga, venga. Uno, uno, uno. Tampoco... Oiga, yo... ¿Yo puedo expresarme? Como no, como no. Venga, exprese si sea a mano abierta o con el puño cerrado. Como más le guste a usted. Pues a mí me gusta más así, eh. Proteste. Perdón, eh. Perdón. Perdón. Ya lo siento. Ay. Ay. Bueno, ya que estoy aquí en Madrid, eh, a ver si me ha arreglado esto el cirujano de la Esteban. Claro. No pasa nada, hombre. Un besito. Se lo he dado antes. Se lo he dado en la cabeza. Ya está. Señor alcalde, ¿me deja que me exprese a dos manos a lo Batespenser, que siempre ha sido un sueño mío? Dos K. Dos K. Claro que sí. Venga, que se note la juventud. Venga, una, dos y tres. Esto es buenísimo. Sí, sí. Esto es muy divertido. Ay, que me ha dejado sordo. No se vaya. Nada, un besito, un besito. No se vaya, no se vaya. Es que yo quiero expresarme en su estómago. Venga, pues déme. Si le parece bien. Venga. ¿Vale? Vamos allá. Ahí, bien. Sí, sí, perfecto. Yo por aquí. Era ahí. Sí, espera. No, un día. Sí, sí. Ahí está bien. Un momento, un momento. Se van a expresar mucho más. Es que tengo un montón de lío aquí, eh. Ah, es que creo que toda esta gente también quiere expresarse. Es que están haciendo cola. Sí, pues sí, ir pasando. Expresaros con Jordi Areu. No, joder, joder. ¿Qué es eso tú? Bueno, igual, igual. No, igual. No, igual. Es encantador. Es encantador, encantador. Encantador. Un alcalde maravilloso. Vamos con más cosas. Un día más tenemos una exclusiva de Hasta el Fondo. Vamos a verla. Hasta el Fondo. Hoy en Hasta el Fondo investigamos una noticia muy inquietante relacionada con la Casa Real. Si el príncipe tiene sangre azul y Leticia sangre roja, vayamos un poquito más lejos. ¿Sus hijas la tendrán blaugrana? Ese sería un trabajo de investigación del esport en todo caso. Pero esto es más serio. Según el país, Marichalar no está a la venta. No se refiere a la persona ni a sus camisas, que quién querría comprarlas, sino a su figura de cera, que fue retirada del museo cuando la infanta y Marichalar se divorciaron. Qué pena. Con lo que me adornaba a mí un Marichalar de cera en el salón, al lado del Cicur. Bueno, pues tú ríete, pero varios programas del corazón ya han hecho ofertas y esto real al Museo de Cera para comprar. Claro. Conociendo a los de Salva, me aseguro que entrevistaban al muñeco de cera en exclusiva. ¿Es cierto que la infanta Elena no quitaba los pelos de la ducha? No dices nada, ¿eh? Ah, eso es un sí, el que calla otorga. Bueno, Marichalar de cera es el invitado perfecto, la verdad. Siempre que no lo coloquen al lado de un foco, ¿por qué se derritiría eso? Bueno, eso les pasa con Carmel y no les importa. Bueno, el caso es que de momento el museo se ha negado a vender a Marichalar y nuestro equipo de Hasta el Fondo ha descubierto que es porque tiene una oferta mejor. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? 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 Menudo, hostia, me he dado, ¿eh? Claro, jugando con el patinete Marichalas, ¿no? Pues sí. Bueno, muerto el técnico para que quede la jauda, ¿verdad? Que se lo digan a Elena. Venga, vete sentando. Siéntate. Yo también me siento. Venga, los dos. A ver, ¿con qué me vas a dar la bala ahora? Eh, ¿tú te acuerdas que hace poco retiraron el queco de cera de Marichalas, eh? ¿Te acuerdas de que lo quitaron con una garretilla? Ah, sí, sí, lo vi. Bueno, pues resulta que se están peleando los de la tele por comprarlo y hacerse unos cuantos albameas a su costa. Sí, sí, sí. Y entonces yo he pensado que podríamos comprarlo para que no hagan sangre con el pobre. Mira qué pinta. Qué cosa. Si queda hasta Yuyu. Madre mía. Busquemos una solución ya. Mira, lo podemos poner de espantapájaros. Y así ahuyentan los estos niños y entretenen a las niñas. O eso de ni no. Lo que pasa es que lo tenemos que comprar... ¿Con mi dinero? Sí, con tu dinero. ¿Me estás diciendo que lo pague yo? Ajá. ¿De mi bolsillo? Básicamente. Bueno, hijo, entonces va a ser que no porque ya no se hemos gastado el presupuesto con el alicatado de tu mujer. Ha quedado guapa, pero hay que vestirla luego. Y para dar paso al siguiente tema necesitamos la colaboración del alcalde de Barcelona, el señor Areu. Sí, sí, porque son las noticias en un... Pispás. En un pispás. Ay. Señor Areu. Bueno, es que amortigua, amortigua el golpe. Ya le han dado tantos que no suena. Bueno, una monja escocesa hereda un prostíbulo. Cuando los clientes la vieron entrar, se echaron a llorar y pidieron confesión, menos uno muy vicioso que le pidió precio. El prostíbulo se lo dejó su madre, una aventurera que trabajó en un circo ambulante y la abandonó en un orfanato cristiano al nacer. La religiosa ya ha dicho que renuncia a hacerse cargo del negocio, pero el cura de Toledo ya se ha puesto en contacto con ella para decirle que si ella no lo quiere, él se lo cuida gratis. Una anciana cornuda sorprende a un pueblo chino. Bueno, una mujer de 101 años ha desarrollado un cuerno similar al de una cabra en la frente. Esta es la imagen. Yo la verdad es que creo que le favorece. La familia de la abuela no quiere extirparle el cuerno porque aunque reconocen que es desagradable de mirar, aseguran que les viene muy bien para colgar los abrigos. Lo más sorprendente es que al parecer la anciana está empezando a desarrollar otro cuerno de cabra en la frente. Si finalmente le salen los dos cuernos de cabra, el alcalde ha dicho que harán una fiesta en su honor y al final de la misma la tirarán del campanario. El PSOE ve deplorable el disfraz de mujer de un consejero gallego del PP. Javier Guerra, consellero de Economía gallego, se puso un disfraz de una mujer con fregona hecho con globos para celebrar el Día de la Mujer. Esta es la imagen. Por la cara parece que se arrepintió de su ocurrencia en el mismo momento en que la tuvo. Javier Guerra ya ha pedido perdón y ha dicho que la próxima vez que se vista de mujer intentará que al menos el color de los globos le combine con los ojos. Descifran el lenguaje de los orangutanes de la selva. Y lo más sorprendente es que la mayoría de ellos habla bastante mejor que María Patiño. De hecho, cuando tradujeron al lenguaje de los orangutanes algunos fragmentos de programas como OVEC y se los hicieron escuchar a los orangutanes, descubrieron que además de hablar saben reír. Los científicos también aseguran que así como han encontrado orangutanes cultos, también los hay bastantes zopencos. Esta, por ejemplo, es la traducción del orangután al lenguaje humano de uno de los más brutotes. ¡Jóreme la polla! ¡Jóreme la polla! Cinco reclusos con permiso especial regresan tarde a la cárcel y como castigo no les dejan entrar. El alcaide no solo no les dejó entrar, sino que llegó a amenazarles con pagarles la entrada de un piso y comprarles un coche a cada uno. Finalmente pudieron arreglarlo y los presos se conformaron con dormir esposados en el portal de la cárcel. Eso sí, a cambio pidieron que al día siguiente les dejaran ducharse en el pabellón de los violadores y sentarse un ratito en la silla eléctrica. Y hasta aquí la información de hoy. Nosotros nos vamos al hospital a ver al señor Areu, que se ha encontrado con unos simpatizantes en la puerta y le han hostiado la cara. Hasta mañana. Adiós.